Hoy nos encontramos con el toletero estelar de venezolano, Anthony Santander. Anthony, ¿cómo te sientes? Gracias, me siento bien, gracias a Dios. Aquí otro día en el trabajo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una preguntita, la clave para este equipo de los Orioles de Baltimore. Sabemos que tienen tremendo plantel, pero vienen jugando en una, si no, la división más fuerte de toda la grande liga, donde tienen los Yankees de Nueva York, con una adición de Juan Soto. También tienen al equipo de Toronto. Onganga no ha comenzado muy bien, pero sabemos que tienen en materia para puchar. Sí, definitivamente una división bien difícil, pero nada, nosotros estamos como equipo muy bien, gracias a Dios, fortalecido, talento joven también. Somos varios con experiencia ya en la liga aquí. Y creo que la clave ha sido la mentalidad de todos los días, venir al terreno de juego, a prepararnos y dar lo mejor, picheo a picheo. Y creo que eso nos ha ayudado mucho. No nos rendimos, así comenzamos el juego perdiendo, pues siempre estamos enfocados en el juego para levantar el juego. Ángel, ya que hablaste de preparación, ¿cuál es la preparación tuya, para tú tener este tipo de resultados en el terreno? Mira, lo primero es mantener el cuerpo saludable, gracias a Dios, hacerle una buena movilidad, un buen estiramiento, una buena activación para que todos los músculos estén. Al 100% a la hora de venir a practicar, para hacer un swing al 100%, a la hora de venir al juego. Y eso ha sido la clave de mantenernos saludables. Mira, ayer precisamente se anunció lo del Clásico Mundial que ya viene por ahí. ¿Te suena para representar a Venezuela? Claro, claro que sí. Faltan dos años todavía. Faltan mucho, pero uno nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe, de verdad que sí. Nada, mantenernos saludables, seguir haciendo el trabajo aquí en la Grande Liga con el favor de Dios para poder ser invitado nuevamente al Clásico Mundial. Excelente, excelente. Una pregunta. Tú jugaste a Clásico Mundial, también jugaste a Playoff con los Orioles el año pasado. ¿Cómo se sintió ese Long Depot Park en Miami cuando se enfrentaron a República Dominicana, abarrotado de dominicanos, abarrotado de venezolanos? Y si no mal recuerdo, conectarte a un cuadrangular que yo me imagino que se tuvo que salir del pecho. De locos. De verdad que sí, algo inolvidable. Una experiencia muy bonita, gracias a Dios, representar a tu país, ver los fanáticos de Venezuela, los fanáticos de Dominicana representando allí a su país. De verdad que es algo que me encantaría vivirlo de nuevo. Mira, sabemos que ahí en ese mismo tenor, Grandes Ligas y Grandes Ligas, pero sabemos que el latino juega un béisbol muy diferente. La diferencia del béisbol de Grandes Ligas y del béisbol latinoamericano, para ti. Mira, diferente, totalmente diferente con las ganas y esa pasión que nosotros jugamos. También tenemos la oportunidad de jugar invierno a temprana edad allá. Los fanáticos de otra dimensión, otro nivel. Y al llegar acá a Estados Unidos, de verdad que eso lo puedes experimentar en un playoff. Y por eso siempre nosotros tenemos esas ganas de jugar en nuestro país. Un saludo para la República Dominicana y todo.